Tres municipios de Michoacán fueron escenario del mismo número de accidentes vehiculares que dejaron en total seis personas sin vida, comentaron fuentes allegadas a las autoridades policiales. El primer hecho ocurrió durante la noche del pasado sábado sobre la carretera Morelia-Pátzcuaro, a la altura de Huidamba, donde un vehículo chocó y en el sitio hubo dos muertos y dos heridos. En el lugar se presentaron los paramédicos, quienes llevaron a los lesionados a un hospital de Pátzcuaro, pero uno de los pacientes falleció horas después. El segundo caso sucedió durante la madrugada del domingo sobre la autopista de Occidente a la altura de la región de Huidzeo. Ahí un automóvil volcó, dos de sus ocupantes fallecieron y otro quedó malherido. Él fue trasladado por rescatistas a un osocomio. La identidad de los usodichos es desconocida. El carro siniestrado es un Volkswagen negro con placas PFK276D. Por último, sobre la carretera Tiripetío a Huidzeo, un adolescente que viajaba a bordo de una motocicleta murió cuando la mencionada unidad y un auto protagonizaron un choque. En el incidente también hubo un lesionado, quien fue trasladado a un hospital. Las víctimas no están identificadas. Informa para Red 113, Javier Magaña.